Si hace rato llevas buscando una oficina, un localcito muy cerca a la Panamericana frente al Ifaru nos queda uno de 500 dólares, son alrededor de 55 metros cuadrados vamos a verlo por dentro Este es el frente del local, tenemos buenos estacionamientos en los techos al frente nos queda el Ifaru, nos queda también el parque Pameda Aquí tenemos el espacio, tenemos una oficina al fondo Todo lo que ven aquí se entrega limpiecito, pintado Aquí pueden ver el espacio que nos queda Aquí tenemos otro pequeño espacio con su baño Este espacio de aquí lo pueden utilizar como depósito Y si necesitan otro pequeño espacio para depósito, aquí también lo tenemos Y necesitas información, por favor contáctanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!